¡Ayuda! ¡Ey! ¡La concha de la madre! ¡Ayuda! ¡Está madre! ¡Vaya loca! ¿Les gustaron mis recetas, eh? Además El Pirata las preparó de la gran puta y por ese motivo les doy la bienvenida a la segunda entrega de recetas bananeras en Cocina El Pirata y espero que esta vez me mandes algo por delivery que acá estoy sobreviviendo a pura leche de coco ¡Bananero! ¡Si se hago el coco! ¡Sabe! Pobre bananero que se ha quedado náufrago en la isla de Vergón 17 ¡Muchas gracias bananero! Muy buenas grumetes, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata donde como os moló tantísimo el vídeo de 24 horas haciendo recetas del bananero El bananero y yo hemos decidido hacer la segunda parte Bienvenidos al canal que hace las recetas más implacables de los siete mares Bienvenidos a Cocina del Pirata Para el que no conozca el bananero no se que has hecho durante toda tu vida Creador de Harry Pajote Iván el Trolazo El hombre que araña Y un montón más Soy Iván el Trolazo Me gusta el pedazo Un puto crack Pero oh si Nakamas Hoy vamos a estar todo el día haciendo sus recetas Guión 24 horas Así que sin más dilatación vamos a ver su Instagram Que tenga ya más sabre que Tamagotchi de un sol A ver que es esto que el bananero se ha puesto a dieta Forma parte de una dieta que se llama la keto ¿Está haciendo la dieta keto? La que tomas toda la chele Que tomas toda la chele Vamos a ver este hamburg baguette Vale, está bien, ahí hace una baguette con una carnecita picada El desayuno de los campeones, eh Vamos con ello Lo primero que vamos a hacer es cortar media cebolla en láminas muy finitas Pero mejor no la hagáis como el bananero Porque os podéis cortar un dedo Y creedme Nakamas Que eso solo le queda bien a los de Assassin's Creed y a John Wick Certo En una satén ponemos Aceite extra virgen Como mucho de ustedes Pues eso, a fuego medio y vamos a caramelizar la cebolla Tal al gusto ¿A qué gusto? Pues al tuyo que se que se lo va a comer A la que cambie de color con este doradito digno de los caballeros del zodiaco Le tiramos un poco de cerveza Eso va a generar una mucho mejor caramelización Y si lo dice el bananero habrá que hacerle caso ¿Sabéis por qué? Le metemos la carne picada cual francotirador Sal y pimienta negra recién molida Y le vamos dando vueltas para que vaya cocinándose por todos los lados Le apretamos bien con la madera Así no queda un pedazo grande de carne Súper importante en Nakamas irle quitando el agüita que va soltando Que si no se cocerá se formará un quilombo y no molará nada Vamos a abrirnos una buena baguette francesa Así por el medio Vaya pinta tiene este pan eh Para mojar unos buenos huevos Y le metemos todo el merjunje Así que tenga más relleno que Naruto Sí, sí, pirata Unas cuantas lonchas de queso cheddar por encima Y se va de cabeza pa'l horno Que se fundan bien Y este es el tremendo resultado Un desayuno muy equilibrado No se va ni para un lado ni para otro Tremendo mastodonte Yo no me aguanto más Su quesito fundido Por... Pues al final es una baguette con cebolla caramelizada y con queso No tiene mucho misterio Creo que esto para desayunar es una bestialidad Parece el titanes que se hundió No está mal para desayunar Me pones un café con sacarina por favor Todavía dieta No te lo crees ni tú Ya tengo hambre así que hora de hacer la comida Vamos a ver con que nos sorprende nuestro amigo el Bananitas A ver que es esto Alto guiso Alto guiso Vale, tiene una carnecita Tiene verduritas Un pepino que no sepa que es Ok, pues vamos allá Uy, traje listita Tremendo CDT No bananero, eso no es CDT Eso es ser un amo de casa top Yo también la llevo Qué jugada fue esa Cortamos medio pimentón rojo en trocitos muy chiquititos Y lo mismo con media cipolia Lavamos bien las narices de Olaf y los patatoides Potatoes Porque aquí está toda la arena donde hacen sus cosas los gusanos ¿Pero qué dice? Y no sé por qué Pero al bananero no le gusta ni pelar la zanahoria ni la patata Con lo que le gusta el pelarse cosas Porque así mantiene su rutin de básicos La pija se le cae lo huevo pelada, eh Pues nada, cortamos todo con la piel Y las patatas en pequeños teseratos La carne que vamos a usar será de ternera Puede ser de la parte de la falda, de cadera, de babilla, de contra o del supermercado En realidad, la que queráis Y bueno, el próximo paso fundamental Es usar la olla más hecha mierda que tengan Si está oxidada, oscura Bananero, recuérdame que te regalé unas sartenes Aunque las mías tampoco están muy para allá, pero bueno Le tiramos aceitito chachi, marcamos la carne Y cuando esté bien doradita Le metemos la cebolla y el pimiento Pero pimientos, ni hablar, ni hablar Bueno, cuando esto ya está así y siendo una orgía de sabores Le metemos un poco de cerveza Sí, el bananero le mete cerveza hasta los cereales Está claro que es un tío fitness Hay que entrenar y luego una pichita de vez en cuando Pero no le vamos a echar una cerveza a cualquiera, que va Porque le vamos a echar una buena Happy Que es la marca oficial de cerveza del bananero Ya hablaremos de la comisión de venta bananero Happy, patrocíname Ahí, con toda la espumita blanca Cómo le gusta el perotudo, eh Dejamos que se cocine durante unos segundos Para que los sabores se unan Le echamos guacha Más o menos un litro estará bien Tiene que cubrir muy bien los ingredientes e incluso más allá Cuando esté así, hirviendo al igual que tú cuando ves a tu cruz con otro Echamos las patatas y la comida de conejo Metemos también un bote de tomate triturado No entero, no en pedazos Solo triturado Que sí, que sí, que lo puedes triturar tú Pero estos son recetas bananeras Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento Si no que se lo digan al bananero Hablando de esfuerzo El banano está editando un nuevo vídeo de Harry Potter Que sale el 28 de diciembre He de decir que son de mis favoritos Así que apuntaroslo a vuestra agenda de Hello Kitty Para que la pared de pecho colorado Uy, la pared de pecho colorado 20 minutos después Si veis que la patata sigue dura como tu cabeza La de arriba o la de abajo Lo dejáis hasta que se rebaldezca Al igual que yo al verte a ti dándole like al vídeo Suscribiéndote al canal Y comentando el vídeo Y si le das a la campanita ya Perfecto, sigo Pasado el time Bueno, algunos al guiso Hacen como de Capri en Titanic Y le meten a Rose Pero yo le voy a meter tirabuzones Agregamos los tirabuzones de Bisbal O la pasta que le queráis echar La lata de guisantes Que yo no sé cómo le llama él Yo que se parece que está echando un conjuro o algo La lata de alberjas Y removemos igual que la de Ocus Pocus Lo dejamos cocinar el tiempo que marque el fabricante Que será más o menos de 8 a 10 minutos Ni uno más Ni uno más Ni uno menos Porque si no estarán pastosos Es asqueroso Y voilà, aquí tenemos el alto guiso bananero Fijaos qué pintón que tiene Dime que no te comías tú ahora un buen platito de esto, eh Oye, bananero, ¿y el pepino para qué era? Para que te lo metas en lo que te acona Alto guiso que tenemos ya Vamos a probarlo Tengo yo un hambre brutal Voy a cogerlo aquí con todo Con carnecita, con su zanahoria, sus guisantes Y esto, ¡salute! Cuidado que tiene saborazo, eh No me esperaba yo esto del bananero La patata, la verdad es que me sobra un poco Porque ya hidratos de carbono con hidratos de carbono, bla 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 Y las proteínas No me pega mucho Pero por el resto, no está mal Lo hubiera hecho de diferente manera Pero al final, aquí está el alto guiso Que lo tenéis Y esto quita el hambre que no veas ¡Mis 10 es bananero! Hora de cenar y ya tengo pensado la receta perfecta Una milanesape, eh Vamos a ver cómo se hace A veces me pregunto ¿Extrañarás mis recetas? Claro, bananero ¿Cómo no vamos a extrañar tus recetas? O lo que extrañan es mi Volterrier, eh No, eso no lo extrañábamos ¡Qué cabrones! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Mire cómo quedó, eh! Oye, pues tiene una pintata guapa, eh La milanesa Ahí con sus huevitos Su puré de papa Antes de cocinar esta milanesape Tenemos que mirar en el milanesc... Un momento Vamos a ver... ¡Uy! Tremendo CDT con esto de soja ¡No, este! Vamos a hacerlo con aceite, ¿no? ¡Vamos con ello! Vamos a empezar cociendo unas patatas con piel ¡Dios mío, qué poco le gusta al bananero pelar cosas! ¡Se me está cayendo un mito! Cortamos las patatas así en cuadraditos Y las metemos en su jacuzzi personal Y ahora solo falta esperar ¡Vamos con la milanesape! Cogemos dos o tres trozos de carne Así como esta Con decirle al carnicero Oye, quiero filetes para empanar O para milanesape ¡Ah, milanesape del bananero! Claro, aquí los tienes Yo esta vez solo me voy a comer dos Porque estoy con la dieta del zambucho Que como poco y cago mucho Le damos unas incisiones por todo el filete Cogemos el Aplanator 4000 Y desatamos toda nuestra furia contra la carne ¡Ja, ja, 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 ja! Así se romperán las fibras, se aplanarán Y quedarán más tiernos que un peluche de Yigglypuff En un plato fondo tiramos un huevazo Un chorrazo de chile Y removemos bien mientras cantamos ¡Mayonesa! ¡Ella se va a hacer como haciendo mayonesa! Vale, ya paro Vamos con el ingrediente secreto del bananero ¡Uy, papitas! A ver, me voy a comer una ¡Y después, Ernesto! ¡Me hacemos bien, concha! Le damos de nuevo con el Aplan Editor 4000 Y cuando esté triturado En esa misma bolsa tiramos un poco de pan rallado Pero echarle la bolsa, pestuzo, no fuera En fin, cuando todos los polvos se hayan juntado Lo echamos en otro plato fondo Y para que no vuelva a ocurrir el síndrome del pirata de antes Voy a pedir ayuda al hombre que araña ¿Spiderman o Spiderman? Sí, soy yo con una camiseta, ¿qué pasa? ¡Hombre que araña! Uy, qué ganas tengo de ver la peli Tiramos la carne al huevo, luego al pan rallado Y volvemos a hacer la misma operación con el otro trozo de carne En una sartén echamos aceite de oliva Lo suficiente como para que se vea mi bandera ¡Mire qué bonita si parece que un día hay todo! ¡La vida pirata es la vida mejor! ¡La vida pirata es la vida mejor! Cuando esté más caliente que un chino en un parque de atracciones Donde no permitan la entrada a gente de menos de 1,50 Echamos los filetes En lo que hemos estado preparando todo He sacado las patatas del agua Lo he puesto en un cuenco grande Y le vamos a echar un poquito de sal Pimienta negra recién extraída de la mina Un trozo de mantequilla para darle cremosidad Y nuez moscada para que le de un toque intenso y sabrosón Que por cierto, dicen que es alucinógeno Vamos a comprobar lo que dice Balanero Que dice que es afrodisíaco ¿Qué es eso? ¡Eh, pirata! ¡Estás como loquita! ¡Eh, peloconcha! Nah, en realidad no pega nada, eh Dame más Y después de este viajecito, casi se me olvidó echarle un chorrito de chile Aplastamos con el aplastapapas 2000 O con un tenedor si no lo has pillado en la teletienda Será tan fácil como ir probando de sal y rectificándolo Hasta que quede con la textura que más nos guste Lo que sí pega es un buen par de huevos fritos Arriba y la milagra para arrebatar, eh Una vez lo tengamos todo, vamos a decorarlo con un par de buenos huevos fritos ¡Qué maravillosidad! Mira cómo cae Si es que esto está... En serio, esto sí que está top of the world A ver qué os parece la milanesape con su huevito y con su puré de papa ¡Uy, qué pinta tiene! El puré de papa está espectacular ¡Espectacular! Está muy bueno, yo le hubiera quitado la piel, la verdad Pero bueno, vamos a probar esto mojándolo así con el huevito ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! Oye, ¿la patata le da su crujientor? La patata no se puede poseer Bastante top, eh Y el huevo está por ahí que da esa melosidad Nakama, ¿cuál de estas tres recetas del bananero te ha gustado más? Déjamelo abajo en los comentarios Para mí, sin lugar a dudas, la milanesape me ha flipado Al final es un filete empanado Y encima empanado con patatas fritas, un 10 En fin, grumetes, espero que os guste un montón este pedazo de vídeo Ya sea así, déjate un buen like Y si llegamos a 100.000 likes haré la tercera parte de recetas del bananero Aunque eso tendrá que ser ya el año que viene Me encantaría que te suscribas al canal Porque en cuanto lleguemos a 3 millones de seguidores Vamos a hacer un pedazo de sorteo que flipas Con deciros que voy a sortear hasta caviar, no digo más Acordaros que durante todo este mes de diciembre estoy subiendo 3 vídeos a la semana Y nos vemos en el siguiente vídeo de la cocina del pirata ¡Hasta la vista grumetes! ¡SAPE! 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 ¡SAPE!